La República Dominicana, bienvenidos a los debates Ángel. 2024 será un año histórico en cuanto a democracia se refiere. Como país, hemos dado un paso claro en la construcción de una nueva tradición dominicana, donde los candidatos a los más altos puestos electivos de la nación debaten sus ideas frente a la ciudadanía. Durante los próximos tres días, escucharemos visiones, ideas y propuestas sobre nuestro presente y nuestro futuro. Los dominicanos y dominicanas tendremos la capacidad de escuchar, comparar y elegir para que nuestro voto, el acto central de la democracia, sea un voto consciente e informado. En esta primera noche de debates, escucharemos a los candidatos a senador por Santiago y el Distrito Nacional. En un contexto de diversos retos internacionales y de necesarias transformaciones internas, los senadores serán clave en las decisiones que debemos enfrentar. ¿Qué piensan los candidatos sobre nuestro futuro económico, sobre la creación de empleos, educación, justicia, seguridad ciudadana y salud? Hoy tendremos las respuestas. Gracias a todos los que acogieron nuestra invitación a debatir. Gracias a todos los medios que se han sumado en esta gran alianza. Y sobre todo, a cada uno de ustedes, los dominicanos, que hoy nos sintonizan, asumiendo el deber de votar con más conciencia, para ser parte de la construcción de un mejor país. Esta noche es una celebración de la democracia. Gracias por ser parte de ella. Es hora de debatir. Hoy, 22 de abril, iniciamos los debates electorales de ANGE 2024 con los candidatos a senadores de la provincia de Santiago. Por el Partido Revolucionario Moderno, Daniel Rivera. Por el Partido de la Liberación Dominicana, Marino Collante. Y por el Partido de la Fuerza del Pueblo, de Móstenes Martínez. Desde el Auditorio de la UNPU, empiezan los debates electorales senatoriales de Santiago. Damas y caballeros, muy buenas noches. Llegó el momento. Soy Addis Burgos. Es un honor acompañarles en el histórico debate electoral de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. El debate es un brazo fuerte en las democracias para estimular el voto consciente e informado. ¿Cuáles ideas y propuestas desarrollarían los candidatos de conseguir el poder? Hoy lo sabremos. Así es, Addis. Soy Félix Victorino. Muy buenas noches a todos y todas. Durante estas dos horas estaremos debatiendo en torno a temas de interés nacional en los que nuestros candidatos deberán presentar sus propuestas al electorado. Cinco candidatos nos acompañarán en el transcurso de esta noche. Tres candidatos de Santiago en la primera hora y dos candidatos por el Distrito Nacional durante la segunda hora. Las preguntas que estaremos presentando están basadas en una lista elaborada por Ángel, los jóvenes empresarios, que cuenta también esta lista con el aporte de organizaciones de la sociedad civil y gremios empresariales. La dinámica de los debates de esta noche está consensuada por los equipos de campaña de cada candidato. Y a continuación presentamos cuáles serán las reglas durante los debates electorales senatoriales. Ángel, 2024. La dinámica de los debates electorales senatoriales Ángel, 2024, funciona de la siguiente manera. La dirección ejecutiva, junto a los candidatos, sortearon los turnos correspondientes a Apertura, Cierre y el orden en que responderán las preguntas. Para iniciar y finalizar los debates, cada candidato contará con dos minutos para palabras de apertura y conclusiones. Cada candidato contará con un tiempo de respuesta a cada pregunta de un minuto. Las réplicas y contrarréplicas serán libres y realizadas al finalizar los bloques de preguntas y respuestas de cada candidato. Contarán con un tiempo de 30 segundos. Los candidatos no podrán responder las preguntas utilizando ningún tipo de soporte, aparatos electrónicos o material gráfico y auditivo de ninguna naturaleza. Y durante el debate, solo tendrán a su disposición lápiz y papel para anotar. A las 8, 7 de la noche, damos entonces ahora la oportunidad ya de recibir con entusiasmo a los candidatos que aspiran a la Senaduría por la provincia de Santiago. De inmediato hacemos pasar a Demóstenes Martínez, candidato a la Senaduría de Santiago por el Partido Fuerza del Pueblo. Vemos al doctor Daniel Rivera, candidato a Senador por el Partido Revolucionario Moderno. Marino Collante, candidato a Senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas noches, candidatos. Es un gusto darles la bienvenida en nombre de todas las empresas que organizan este debate 2024, especialmente la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Sanger. A continuación, le cedemos la palabra para que en un minuto se introduzcan sus palabras de presentación y luego vamos con las preguntas. A continuación, Demóstenes, diputado en la actualidad y candidato a Senador por su organización política. Gracias. Buenas noches. Para mí es un verdadero honor y privilegio participar de este importantísimo encuentro que nos reúne para debatir nuestras ideas. Quiero agradecer a la directiva de ANGE, especialmente en la persona de su presidente, José Nelton González y a toda la directiva de ANGE por organizar este importante encuentro que esperamos se pueda establecer como una cultura en la República Dominicana. De igual manera, agradezco a todos los medios que se han incorporado para que esto sea una realidad. Agradezco también la presencia de tantas personas hoy aquí en este evento y por igual a todos aquellos que nos siguen vía los medios de comunicación y las diferentes plataformas sociales. No menos importante, quiero extender un fuerte saludo a mis compañeros de candidatura, Marino Collante y Daniel Rivera. Santiago de los Caballeros es no solamente el corazón de la República Dominicana, sino también es el corazón del desarrollo no solo de la región del Cibao, sino también de la República Dominicana. De hecho, Santiago produce más que algunos países de Centroamérica. Pero, para muestra, podemos presentar, por ejemplo, que el 40% de las remisas que llegan a la República Dominicana van a la región del Cibao, especialmente a Santiago. Dos millones de pasajeros ya llegan por el aeropuerto internacional del Cibao y tenemos un dinamismo económico importante. Por eso, las políticas públicas tienen que ir dirigidas pensando en Santiago. En este debate le pido a todo el mundo que siga las importantes informaciones que desde aquí vamos a ofrecer. Muchas gracias. Yo soy Marino Collante. Candidato por la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana. He sido, por muchos años, por más de 22 años, legislador, con vasta experiencia. Soy el presidente, fui el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por espacio de 20 años. En ellas, presidí la Comisión de Hacienda que trajo el Código Tributario, Código Arancelario y Código Monetario y Financiero. Gran parte de mi vida lo he dedicado a la legislación y ello trayendo cosas positivas en la legislación. De manera, pues, que le agradezco sobremanera que ustedes hayan invitado a la Asociación de Jóvenes Empresarios. Lo que sí estoy seguro es que yo seré el senador de Santiago para seguir ayudando a que mi provincia progrese como lo ha hecho hace muchos años. De manera que muchísimas gracias por la invitación. Daniel Rivera. Buenas noches. Soy Daniel Rivera, esposo, padre de tres hijos, seis nietos preciosos, médico, educador, empresario y también servidor público por más de 35 años. Desde temprano conocí el corazón de los pacientes, lo comencé a sentir. Las manos suaves de nuestros pacientes que querían una ilusión de que tengan una buena atención. Así llegué al Cabral Ibai, donde había unas pésimas condiciones y pusimos al Cabral Ibai en las mejores condiciones a ser competitivo y de alta calidad. Posteriormente, entonces, vine aquí al Ministerio de Salud Pública a enfrentar el COVID y lo hicimos de una manera tal que ocupamos hasta el tercer lugar en el mejor manejo del COVID con la más baja letalidad. También presentamos el enfrentamiento de que tuvimos la apertura económica y con el turismo también que llevó a la recuperación económica. Por eso, quiero ser senador para seguir ampliando esa forma bella de servirle a los pacientes de seguir salvando vidas, como la Ley General de Salud, Ley de Seguridad Social, la Salud Mental. Pero también queremos mejorar la escuela saludable, municipios saludables y seguir ampliando lo que es turismo de salud. Por eso va a repercutir en más empleo, mayor cantidad de redes de servicio. Va a haber entonces más oportunidades de trabajo. Va a haber una mejor atención primaria y de esa manera vamos a tener la repercusión de más agua potable para la población. De esta manera, quiero agradecer que esta representación que hemos venido hoy es con todo el orgullo de representar a esta bella ciudad de Santiago y le damos las gracias a Ángel por la invitación y de los compañeros que estarán con nosotros. Segan la confianza. Santiago seguirá en buenas manos. Muchísimas gracias, candidatos. Bueno, visto ya este capítulo de sus introducciones, vamos a pasar a las preguntas formalmente. Queremos informarles que tendrán derecho a una réplica si en alguna de las respuestas se sienten aludidos o consideran que deben intervenir. Una vez se hace una réplica, tendría la persona aludida también derecho a una contrarréplica, cada una con 30 segundos. Así que arranquemos y conforme al sorteo que hicimos previamente, vamos a hacerlo con Marino Collante del Partido de la Liberación Dominicana. No es un secreto la importancia de los jóvenes en República Dominicana y de manera específica también en el padrón electoral. Conforme a los datos del estudio de Ángel, el votante joven dominicano, el 45% de los jóvenes de Santiago están preocupados por la seguridad ciudadana. Desde su puesto en el Congreso, ¿qué planes tiene para mejorarla? Bueno, yo quiero decirle que no solamente los jóvenes están preocupados por la inseguridad. Es las personas mayores, los jóvenes y toda la sociedad, especialmente en Santiago, que últimamente se han incrementado ese tipo de casos. Ahora, para que eso se vaya disminuyendo, se necesita que el gobierno tenga las luces entendidas en todos los barrios. También que busque la mayor... Muchas gracias. Muchas gracias. El tiempo concluyó, señor Collante. Daniel Rivera. Lo que se ha realizado es mayor entrenamiento y capacidad de nuestro policía. Doblar la cantidad de la seguridad para que podamos tener mejores policías en las zonas de seguridad de nuestros barrios. Igualmente, hemos visto que le hemos mejorado su salario a 500 dólares para que puedan tener más comodidad y más seguridad. Pero también tenemos el proyecto de 1424, recuperar estos jóvenes, darle educación, darle oportunidad de empleo, sacarlo de la edición y de esa manera nosotros podemos seguir controlando el control del narcotráfico. Nosotros tenemos que seguir buscando frenar los factores que llevan a la delincuencia y la inseguridad en nuestras ciudades. Por lo cual, seguiremos entrenando a nuestro policía, capacitándolo, entrenando y buscando mayor transparencia y seguridad para esta población que nosotros seguimos protegiendo a los jóvenes. Demócenes Martínez. Gracias. Bueno, el 83% de los jóvenes en Santiago no solamente son víctimas, sino también victimarios. Es un gran problema que tenemos con nuestra juventud. Pero la criminalidad es el principal factor de preocupación de los santiagueros por la alta tasa de homicidio, de robos y atracos. Pero también la violencia en las escuelas. Más de 20 mil peleas en las escuelas se registraron el año pasado. La violencia contra la mujer, el microtráfico que está campeando por sus fueros en nuestra provincia, el fracaso de políticas o planes como de vuelta al barrio por parte del gobierno, también la falta de confianza en la Policía Nacional. Nosotros tenemos que atacar este problema y para ello presentamos la Ley de Seguridad Integral y Prevención del Delito. ¿Tiene derecho a una réplica, señor Rivera? Los jóvenes que tienen hoy 16, 18 años vinieron de un antecedente. Hay que hacer la prevención con tiempo. Ahora hay que hacer la intervención. Nosotros como gobierno estamos buscando la solución y hemos disminuido 26 toneladas de drogas que llegaban a nuestro país. Hay que buscar las condiciones cuando vinieron antes. Hay que volver a integrar a la familia. Y eso fue lo que pasó durante estos 16 años. Bueno, me resulta sorprendente que se pueda intentar defender lo que es la delincuencia en el caso de la provincia de Santiago. La verdad es que ha sido un absoluto fracaso las políticas que ha implementado de operativos el gobierno en los actuales momentos. Es una gran preocupación para los santiagueros el hecho de que no se confía en la policía y que tengamos tantos problemas de criminalidad en nuestra provincia. Gracias por sus respuestas, candidatos. Coyante. Sí. Mire, lo que nosotros estamos viendo que los jóvenes, los jóvenes de la provincia de Santiago no tienen incentivo que el gobierno lo ayude. Ahora, ¿qué pasa? Ese joven que no tiene que hacer ni trabajar entonces lo que se hace es que se mete a delincuente y su profesión entonces toma Gracias, candidato. Es es el distribuidor del micro del micro tiempo, candidato. Sí, tiempo. Vamos a pasar a la segunda pregunta de la noche. Y esta vez vamos a hablar de educación. Como senador electo doctor Daniel Rivera ¿cuáles serán las dos de las medidas que contendría su propuesta de reforma a la Ley General de Educación que, dicho sea de paso, data de 1997 con el fin de garantizar la mejora continua del sistema educativo? Como han pasado ya casi 30 años hay que actualizarla reformarla adaptarla a los tiempos ofrecer una nueva estrategia de educación para que nosotros podamos entonces adquirir los conocimientos que nuestros muchachos sigan mejorando ese nivel de educación. Los informes de PISA dicen que vamos por buen camino nuestro gobierno ha tenido 350 puntos con relación a los anteriores que tenían 339 y 334 quiere decir que tenemos que seguir reforzando más el manejo tecnológico más información técnica para que nuestros jóvenes puedan seguir desarrollando y tengan nuevas capacidades. Hoy en día la educación tiene que ir facilitando también a cuáles de ellos puedan tener becas puedan tener nuevas fuentes de empleo que vayan combinando conjuntamente con una buena educación. Nosotros creemos que es parte fundamental modernizar y esta ley hay que revisarla y actualizarla. Muchas gracias doctor Daniel Rivera. La misma pregunta para el licenciado de Móstenes. Esta ley como he repetido y repito ahora data de 1997 y requiere de mejorías concretas. ¿Cuáles son sus sugerencias o proyectos en este sentido? Gracias. la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla este pacto por la educación en aras de mejorar el servicio en toda la República Dominicana. 115 compromisos se establecieron. Tenemos el 4% de la educación y sin embargo los mismos no se sienten. Hemos tenido una decepción escolar de más de 100.000 estudiantes en los últimos cuatro años. Los niveles de repitencia son mayores ahora. Se ha reducido la inversión en reparación y construcción de centros educativos de un 5% a un 2%. Se redujo la inversión en bienestar estudiantil, uniformes y desayuno escolar. En materia de compromisos internacionales la verdad es que en la prueba PISA en los últimos siete años la República Dominicana pasó del último lugar al penúltimo lugar. Como propuestas tenemos la focalización del gasto público en educación y un currículo adaptado especialmente con el sistema STEAM. Don Marino, gracias señor Demóstenes. Don Marino, un hombre con mucha experiencia en el Congreso como en su introducción nos ha hecho saber, con dos medidas en mente que usted nos exponga aquí, estaríamos más que satisfechos para el tema de la reforma a la Ley General de Educación. Bueno, lo primero que se debe hacer es insertar en el currículum más ayuda. Nosotros carecemos de presupuesto y para que una educación debe de suministrarse los recursos necesarios para poder hacerlo. De manera que son muchas las cosas que necesita la educación. Eliminaron eliminaron el desayuno y la comida de una forma que no tienen calidad. Tiempo, candidato. Gracias. Vamos a la próxima pregunta. Gracias a los candidatos. Hay un tema cuya evolución es grandemente materia del Congreso y concierne a toda la sociedad. Me estoy refiriendo al tema de salud. Vamos a iniciar con Demóstenes Martínez. En el marco de la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, ¿qué cambios introduciría para mejorar el modelo de prestación de los servicios de salud? La verdad es que en nuestro sistema de seguridad social dos elementos son fundamentales, la salud y la pensión. Pero en materia de salud, lo que está altamente demostrado es que carecemos de una calidad para ofrecerle a nuestros pacientes. Hay un deterioro del servicio público, incluso reconocido en el sermón de las siete palabras. Por lo tanto, observamos, por ejemplo, que en el sistema subsidiado, nuestros pacientes se tratan con discriminación, están obligados a ir a los hospitales y todos sabemos que ir a un hospital, especialmente en los últimos tres años, es llevarlo a un almacén de enfermos. Pero lo que tiene en el sistema contributivo también padece muchos problemas. Por ejemplo, lo sabe el doctor Daniel Rivera, que es propietario de clínica, que cada paciente tiene que llevar tres mil pesos para una consulta y eso está malogrando la salud del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Vamos con Marino Collante. Yo lo que quiero decirle que el asunto de la seguridad social, volvemos al contexto, señor Marino. En el marco de la ley 8701 que crea el sistema dominicano de la seguridad social, ¿qué cambios usted propondría para que esta ley de la seguridad social sea más óptima? Bueno, la seguridad social hay que hacer más esfuerzo para que esa ley se endurezca. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Porque si no se hace entonces vamos a ir de mal en peor. Muchas gracias. Daniel Rivera. La calidad hospitalaria la encontramos con 56 hospitales que estaban en el suelo. Hemos recuperado 45. Hemos remozado la unidad de atención primaria que la encontramos también deteriorada y hemos recuperado 500. Necesitamos 1.500 más para ese primer nivel de atención. Pero creo que en su pregunta es el equilibrio de los prestadores, de los administradores, y los pacientes. El más importante son los pacientes. Y que tenemos que aumentar, como lo hemos hecho recientemente, 70 servicios más que se han aperturado a los pacientes, más medicamentos, de 8.000 a 12.000 se le llevó la cantidad de medicamentos. Pero nosotros creemos que hay que seguir aumentando la cantidad de medicamentos, incluir dentro de la cartera de servicios de la seguridad social, los medicamentos también de alto costo para que tengan más tranquilidad los pacientes. de esa manera podemos seguir cubriendo más, pero hay que buscar el equilibrio de las partes en el servicio prestador, el paciente y el administrador. Señor Martínez. Sí, gracias. Me resulta altamente increíble que el doctor defienda el sistema de salud en la República Dominicana y especialmente en Santiago. Hay un deterioro que vaya a tamboril y vea el hospital cómo está. No es prácticamente un chiquero, pero los medicamentos de alto costo, la gente no tiene acceso a lo mismo. Las boticas populares están desprovistas de medicamentos y prácticamente tenemos un caos en el sistema de salud. Es indefendible sencillamente lo que ha ocurrido en salud pública en Santiago y en todo el país. Señor Ministro. De dos mil millones llevamos el alto costo a ocho mil millones. De eso queremos decir que tuvimos que remozar los hospitales en el deterioro que estaban. Villa González, Navarrete, el de Tamorí. Pero hicimos un hospital nuevo en Zahoma para que puedan tener un mejor servicio. Tenemos que ir mejorando lo que encontramos deteriorado como el Cabral Ibagi que duró siete años tumbado y deteriorado. Redujeron de 525 camas, la llevaron 270 camas. Eso perjudica el servicio. Había que crear nuevas unidades de servicio para que pudieran tener mejores condiciones. A eso que nos referimos, deterioraron durante 16 años los hospitales. Nosotros hemos tenido que recuperar o como en esos altasios que lo dejaron abandonado y hecho en el 2012 y tuvimos que nosotros inaugurarlo ahora en el 22. Contraréplica, señor Martínez. Sí, por supuesto. Es que debe admitirse que se ha fracasado en salud en los últimos tres años. Mencionó el hospital de Villa González. No se enteró que al otro día llovió y llovió más adentro que afuera en el hospital de Villa González. Es un caos en la salud pública en nuestra provincia. Nosotros observamos un candidato que fue ministro y ahora quiere ser el candidato de la salud. Cuando era ministro, fracasó en su gestión como ministro de la salud y por lo tanto queda descalificado para ser un representante al Senado de la República. Contraréplica, señor Daniel. El fracaso es de ello. Nosotros encontramos un país a oscuras sin protocolo del COVID, con un solo tomógrafo. Tuvimos que llevar 18 tomógrafos, plan de vacunación, plan de medicamento. Dejaron totalmente el reconocimiento de la OMS, destacaron, reconocieron que somos el tercer país con mejor programa anti-COVID. Y también hicimos lo mejor que tuviéramos que hacer por el abandono total a los hospitales. Fracaso total tenían ellos. Total fracaso. Muchísimas gracias. La próxima pregunta. Bien. A continuación, me gustaría pedirle a a los distinguidos debatientes aquí que tengan mucho cuidado con esta respuesta porque es ganchosa. Y es una pregunta en torno a un tema que ha causado mucha controversia en la República Dominicana, el país que nos ocupa, el tema de las tres causales. Hay un, dentro de los distinguidos panelistas o candidatos, más bien, hay un abogado que manejará el debillo, quizás, este tema. Pero vamos a ver qué opinión le parece. No, disculpa, Félix, porque todos han tenido que ver con esto. Tenemos a un abogado, a un congresista y a un médico. Sí, pero, como un tema eminentemente legal, quisiéramos que tengan más o menos un concepto bien definido sobre esta pregunta. Porque puede causar ronchas o puede causar más adeptos, dependiendo cómo la respondan. El país quiere escuchar definitivamente que fijen posiciones. Sí, su postura sobre el tema de las tres causales, la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Demóstenes Martínez, Muy bien, nosotros tenemos un Código Penal que fue sometido por el presidente Leonel Fernández en el año dos mil veinticuatro años en el Congreso Nacional, tres veces aprobado, tres veces observado por los presidentes, especialmente por el tema del aborto. Creo que ya es tiempo de que el aborto no siga abortando el Código Penal y doscientos treinta y siete tipos penales que contiene este Código Penal. Más de sesenta nuevas disposiciones que regularizan a la República Dominicana. El aborto ya está prácticamente fuera de una discusión en lo que tiene que ver con nuestro Código. El artículo cuarenta y dos de la Constitución de la República, numeral tres, señala que cualquier persona puede ser sometida a un procedimiento o no debe ser sometida sin su consentimiento. Por lo tanto, entendemos que la vida ya está garantizada en el Código Penal y que las otras dos causales pueden ser tratadas en una legislación paralela y no necesariamente dentro del Código Penal para viabilizar su aprobación lo antes posible en el Congreso Nacional. Profesor Marino Collante, Partido de la Liberación Dominicana. Mire, yo soy de opinión que ese Código sea aprobado con una ley especial porque el que ha detenido esa ley es precisamente el aborto. Pero, ¿por qué nosotros no hacemos una ley especial? ¿Usted sabe por qué? porque ese Código es de muchos años del siglo XIX de manera que hay crímenes hay crímenes que no están en ese Código. Por ejemplo, hay personas criminales que matan 10 personas pero, ¿qué pasa? hay que hacer el cúmulo de la pena y entonces esa persona que mata 10 personas ese criminal entonces lo juzgan por un solo entonces hay que aplicar ahí y introducir la acumulación de penas. Muchas gracias Marino Collante del Partido de la Liberación Dominicana ofrezco la palabra a Daniel Rivera candidato a senador por Santiago Partido Revolucionario Moderno Estamos de acuerdo que sea una ley especial Los médicos estamos formados para salvar vidas Existen protocolos claros para tratar estas tres causales La primera es que siempre vamos a salvar a la madre porque de esa manera la comunicación útero placentario mejora la condición del niño Eso era antes Hoy en día si la mujer tiene infección si tiene hemorragia hay que tratar primero a la mamá y de esa manera vamos a recuperar al niño Existen los protocolos de habilitación acreditación hecho por salud pública Cumplimos con esos protocolos La otra es la viabilidad del niño Ya eso está determinado Incluso hasta cirugía o intrauterina se puede hacer A donde está el problema es la violación y el incesto Nosotros queremos que la mujer decida y el que hizo eso pase al código penal Ese es el criminal Y nosotros entonces tenemos claro que estas tres causales pueden ser viables separándolas entonces con un tratamiento especial una ley especial No obstante yo quisiera que nos tomáramos un rápido turno más para que ustedes dejaran claro si están en contra o no de las causales porque han dicho que sea en una ley especial pero aspirando a ser senadores tendrán que levantar su mano para una posición No quedó claro cuál es la posición a favor o no de las causales Ya el código penal contempla el nuevo código penal incluye la principal de las causales Si la vida de la mujer está en peligro los médicos pueden proceder intentando salvar las dos vidas Las otras causales necesariamente serán determinadas por el tribunal constitucional El incesto la violación y la malformación del feto incompatible con la vida Ahora el artículo 37 de la constitución de la república es claro cuando establece que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte Coyante Bueno Yo no tengo posición La posición yo la voy a presentar cuando eso vaya al Senado de la República Yo diré la posición nuestra Desde ahora no es capaz de decirle a la población al electorado a la gente que cree en usted y que lo lo visualiza como un posible senador ¿Qué va a hacer con las tres causales? Bueno eso hay que aprobarlo pero con la ley especial con la ley especial digo ahora bien obligatoriamente tiene que haber esa ley porque esa ley tiene muchos años yendo del Senado a la Cámara de Diputados entonces nosotros no podemos ya estar sin ese código de manera que Tiempo Tiempo Don Marino Vamos con la próxima pregunta Estamos de acuerdo con la como lo expliqué las tres causales Lo importante sobre la violación y el insecto es lo siguiente cuando la mujer va al acto denunciar se le pregunta si acepta a este hombre y ella lo acepta la violación y el insecto no es una aceptación es una violación por lo cual debe pasar esto directamente al código penal por lo cual estamos de acuerdo en principio con las tres cosas y una ley especial Bien Creo que hay consenso ¿verdad? Sí Vamos ahora entonces a la próxima pregunta sobre fiscalización La Cámara de Cuentas enfrenta retos y desafíos de cara a la legislación vigente y en cuanto a su rol de fiscalizar al Estado y ya ustedes saben cómo la gente está esperando que se institucionalice justamente el proceso porque esa transparencia del manejo de los recursos del Estado necesita un buen guardián ¿Cuál es su opinión del modelo de designación y gestión de la Cámara de Cuentas? ¿Favorecería usted una modificación de la ley a los fines de mejorar los niveles de gestión y fiscalización de este organismo? Empezamos con Daniel Rivera Creemos que sí La fiscalización tiene que ser más fuerte todavía para ser más transparente y evitar la corrupción Eso nos costó 35 mil millones durante estos 16 años Con lo que yo pierdo en uno del caso por ejemplo de la Operación Medusa yo puedo darle 2 millones de agua potable a la población por lo cual tenemos que ser más fuertes en la corrupción transparentes fiscalizar más para evitar entonces la corrupción De eso estamos de acuerdo ¿De Mósteres? Bueno no solamente sería el rol de fiscalización de la Cámara de Cuentas también el que fiscaliza al fiscalizador como es el Congreso Nacional porque precisamente ha habido denuncia de mal manejo dentro del órgano que debe fiscalizar a los demás órganos de control Yo pienso que no debe tratarse necesariamente de ninguna modificación a la ley de Cámara de Cuentas sino que se cumpla con lo que establece la Constitución de la República es bastante claro la ley de Cámara de Cuentas también el hecho de que funcionarios no se pongan de acuerdo funcionarios elegidos por este gobierno no se pongan de acuerdo y hayan generado un caos a lo interno de la Cámara de Cuentas no es razón para nosotros abocarnos a una modificación de la ley simplemente trabajar para su cumplimiento y su fortalecimiento y que el Congreso Nacional entonces actúe contra ellos en su rol de fiscalizador y de control Marino Coyante la Cámara de Cuentas no está ejerciendo como tiene que ser lo que pasa es que siempre viven designando personas de los partidos políticos que no se seleccionan profesionales para ese cargo porque entonces tienen compromiso político y eso hay que eliminarlo no hay que modificar ninguna ninguna Cámara de la ley de la Cámara de Cuentas lo que pasa es que la Cámara de Cuentas está instituida de de simpatizantes y y dirigentes políticos ahí es que está el el meollo de eso aquí lo que se debe de seleccionar son las personas que no tienen compromiso político la mayoría de ellos lo designado son políticos tiempo candidato Daniel Rivera hacer la revisión actualizarla y así como queremos una justicia que está bien llevada con un ministerio independiente para evitar el oisoy operación medusa calamar coral antipulpo tenemos que hacer nuevos cambios y ajustarlo de esa misma manera para que sea igual que el caso de la justicia que sea independiente observo que se habla de un ministerio público independiente pero se quiere atribuir como logro lo que un ministerio público independiente hace si es independiente no es logro de ningún gobierno ni del estado ese debe a que tenemos una estructura legal jurídica constitucional la ley 133 guión 11 que establece la independencia del ministerio público no es logro de nadie es el logro de la independencia del ministerio público y de quien hizo esa constitución del año 2010 señor Rivera ahora fue que pusimos un ministerio independiente anteriormente eran de los políticos y por eso la eficiencia de todo esto que hemos logrado de controlar la corrupción la transparencia y de esa manera nosotros podemos seguir desarrollando un país mientras menos corrupción más hospitales más educación más agua entonces nosotros creemos que hay que seguir controlando esto contra réplica señor Martínez por supuesto yo soy partidario de que tenemos en la actualidad un ministerio público independiente pero que no si es independiente no depende del gobierno Jenny Berenice fue fiscal nombrada por Leonel Fernández pero ahora la designa Luis Abinader ahora es independiente pero antes no perdón Camacho fue nombrado fiscal en la provincia de España por Leonel Fernández ahora es nombrado por Luis Abinader ahora es que es independiente la magistrada Miriam Germán fue jueza de la suprema corte de justicia designada por el consejo nacional de la magistratura presidido por Leonel Fernández antes ella no era independiente ahora que la designa el presidente Abinader si es independiente es una doble moral muchísimas gracias candidatos bien qué gusto seguir con ustedes se está poniendo un poquito caliente el debate verdad que estábamos un poco como lentos y fríos al principio ahora vamos a hablar un poquito de política fiscal esa política que permite al estado intervenir en la economía y en ese tenor ronda nuestra próxima pregunta para ustedes distinguidos aspirantes al senado de la república en caso de resultar electo como senador y llegado el momento de analizar el presupuesto general de la nación para el ya el año 2025 cuáles ajustes propondría usted para eficientizar el monto de ese monstruo que yo llamo gasto público demóstenes martínez fuerza del pueblo gracias bueno la reforma fiscal también es parte de un pacto que debemos acometer todos y que lo ordena la estrategia nacional de desarrollo pero primero también debemos conocer que esa reforma fiscal debe ir encaminada primero a reducir la evasión fiscal segundo a que el gasto esté relacionado con el resultado tercero a que los informales podamos formalizarlo y cuarto las exenciones fiscales poder regularizarla nosotros nosotros tenemos durante los últimos 37 años 30 años 37 reformas y contrarreformas al código tributario tenemos una presión tributaria que es de un 14% mientras el promedio en América Latina es de un 21% necesitamos revisar la reforma fiscal pero que nunca afecte a los pobres ni a los trabajadores ni al comercio en la república dominicana doctor marino collante partido de la liberación dominicana para hablar de reforma tributaria tiene que ser una una renovación insertar que sea integral y deben de tomarse en cuenta la seguridad social y los empleados lo que lo que generan los empleos que son los empresarios entonces que es lo que está pasando que la gente pregunta para que una reforma que no sea integral para hacer reformas a cada rato para hacerle parchos no tiene que hacer una integral tiempo candidato doctor Manuel Daniel Rivera de acuerdo con perdón para enfatizar ajustes para eficientizar el monto del gasto público estamos de acuerdo con un pacto social como lo ha dicho el presidente Luis Abinader se han hecho siete reformas en nueve años y nosotros creemos que mejorando el gasto eficientizarlo como se ha hecho vamos a poder utilizar más recursos para el gasto de capital mejorar el sector informal es importante para incluirlo en la seguridad social para que tengan sus ahorros y sus prestaciones y que puedan tener entonces un retiro adecuado nosotros creemos que hay que formalizar todo el sector informal y de esa manera vamos a eficientizar esta reforma sino la recuperación fiscal que se necesita muchas muchas gracias doctor Manuel Rivera como tenemos ahora el turno de la réplica Martínez de la Fuerza del Pueblo quiere replicar es bueno destacar que nosotros tenemos un impuesto regresivo al consumo que alcanza el 70% pero también queremos hablar de formalizar a los que están informales que son un 57% eso es correcto pero que vamos a hacer nosotros con el anticipo que se le está cobrando conozco unos empresarios en Santiago que están al punto de quebrar tienen que pagar en este momento 150 mil pesos de anticipo 150 mil pesos de desecho sólido más la TCS estamos llevando a la quiebra a nuestro sector productivo nacional recuerden que esto fue hecho en otro gobierno ese ese debito lo que está señalando nosotros lo que creemos que debemos revisar bajo un pacto social entre todos para buscar las mejores condiciones para el empresariado que ha sido sacrificado es verdad pero ese sector informar recogerlo integrarlo y de esa manera nosotros podemos tener mejores resultados Marino lo que pasa es que la mayoría de de comerciantes hay un 58% que son que no le no le pagan al fisco entonces la la informalidad aquí campea y no le ponen coto a eso a ese a ese tema demósteres está claro que en la república dominicana no necesariamente necesitamos más impuesto para poder recibir más recursos económicos necesitamos mayores recursos para el desarrollo de la república dominicana pero si trabajamos en la evasión fiscal si trabajamos en controlar las exenciones si nosotros trabajamos en una calidad del gasto por resultados entonces tendremos una mejor república dominicana el candidato Marino Collante el anticipo surgió en los gobiernos del PRD no cuando leonel fernández ahora sí eso fue una decisión temporal y entonces el PRD PRM entonces incrementó el 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 anticipo el anticipo lo que hace quebrar los 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 empresarios bueno yo digo reunirnos y buscar la mejor solución pues nuestro gobierno recibió el impacto del COVID la crisis de Ucrania y todos los países hicieron reformas el manejo eficiente de nuestro presidente Luis Abinader hoy en día tenemos un crecimiento económico de 5.4 tenemos la inflación controlada en 3.5 quiere decir que un gasto eficiente da buenos resultados pero para llegar a cubrir más hay que entender el sector informar hacerlo formal candidatos Martínez Collante Rivera vamos ahora a nuestra última pregunta están a favor o en contra de legislar para regularizar la situación social de la inmigración haitiana considerando que actualmente tiene un impacto importante en la mano de obra de diversos sectores un tema de gran preocupación para el país y que ha influido en debates permanentes vamos a iniciar con el señor Marino Collante un tema viral miren ahí está la constitución y la ley de migración lo que pasa es que eso tanto la constitución como la ley la tiraron al zafacón y no la aplicaban y yo estoy sorprendido con unas declaraciones que hizo el senador del estado de la de la florida diciendo que para acá van a tratar de traerlo a la república dominicana tres millones de personas y eso no puede ser porque hay que cumplir con la constitución y lo que dice la ley legislaría favor o en contra para regularizar la situación de los inmigrantes haitianos cien por ciento estoy de acuerdo un control más estricto como lo estamos haciendo voluntariamente regresaron unos doscientos cincuenta mil pero el programa de reparticación ha llevado doscientos cuarenta y nueve mil más hay que tener una seguridad fronteriza por la vacunación no tienen control del polio de muchas enfermedades que pueden hacerlo repercutir en nuestro país la migración tiene que ser controlada porque no está haciendo un daño al gasto de salud de un catorce por ciento y esto lleva a mayor control sí pero no podemos atender a veintitrés millones de habitantes tenemos una infraestructura limitada para nuestros habitantes de diez punto siete millones que hoy el noventa y ocho por ciento está en la seguridad social por lo cual debe haber un control y nosotros como estado estamos cien por ciento de acuerdo que este control migratorio tiene que pertenecer a nuestro país Martínez bien todos conocemos la situación que vive el pueblo haitiano ya no se puede llamar ni siquiera un estado está gobernado por bandas y eso no es posible para el caso dominicano ya que nos pone en riesgo como país fronterizo lo que debemos hacer no es aplicar ni someter ninguna ley al congreso nacional relativa a migración nosotros tenemos la constitución de la república y su régimen de extranjería muy bien definido pero de igual manera tenemos la ley de migración el reglamento de migración y las sentencias que ha emitido nuestro tribunal constitucional hay que defender la integridad territorial de la república dominicana creo que toda la nación tenemos que ponernos de acuerdo para que así sea y trabajar en conjunto por la patria para garantizar esa defensa derecho a réplica Marino Collante mire lo que falta es mucho control porque en los en los sitios oficiales hay que tener más vigilancia y más agentes del Cefrón ahora al Cefrón hay que aumentarle su presupuesto porque entonces no ellos no van a poder trabajar de forma que controlen el tiempo el derecho a réplica no sencillamente explicar que se ha hecho gran inversión en la seguridad tanto del equipo de las fuerzas armadas con mejores instrumentos para la vigilancia continua de nuestra frontera hay grandes inversiones gran entrenamiento y nuestro país nuestro gobierno se ha mantenido celoso y vigilante de nuestra frontera para arrepender a nuestra patria creo que las inversiones que se están haciendo son las correctas para garantizar el pleno derecho de nuestro país derecho a réplica Martínez por supuesto se habla de los haitianos que han regresado a su país más de 200 mil pero no mencionan que más de 300 mil han entrado a la república dominicana no es lo que salen lo que salen lo sacan los viernes que es el día que cobran pero ha emitido este gobierno un histórico de visas a los haitianos lo antes nunca visto en la historia de la república dominicana y por lo tanto hay una doble moral con el tema de la migración haitiana por parte del gobierno muchísimas gracias candidatos no, si hay doble moral gobierno de ellos invirtieron en una universidad que con eso hubiesen terminado el hospital Nelson Astacio que lo dejaron abandonado por 7 años o el hospital Luis Eduardo Aibar y construyeron en el pleno Haití así tenemos que correspondernos vigilancia y desarrollo e inversión en nuestro país pero no seas no sea indolente mi despreciado doctor fue en medio del terremoto de Haití que se le donó una universidad para que no vinieran a estudiar a la república dominicana y se quedaran allá nosotros queremos sí destacar que rechazamos las posiciones de la CNUR de que no podemos deportar haitianos rechazamos la posición de amnistía internacional de que somos racista y rechazamos las intenciones del departamento de estado que quiere imponer campos de refugiados en la república dominicana bueno gracias a los distinguidos panelistas ya desistió doctor verdad o quiere contra replicar dejámoslo desistió a veces vamos entonces ahora a dar paso en esta última ronda a las conclusiones ahorita les escuchamos justamente en su introducción de su perfil y sus aspiraciones iniciales ahora al cierre quisiéramos saber cuáles son sus palabras y justamente porque entienden que la gente debería votar por ustedes doctor Rivera bueno la gracia en primer lugar a todos los que asistieron hoy aquí a nuestro debate igualmente a la a la ángel por haber hecho este evento y la gracia a dios que estemos todos aquí reunidos la gracia a nuestra familia que nos están repartando la gracia a cada uno de los miembros de los partidos de la base de nuestros miembros de los simpatizantes que cada día están buscando que nosotros podamos elegir y ser elegido como senador para la ciudad de santiago queremos destacar que si usted abre la biblia o cualquier otro libro en la página 100 va a estar a la izquierda y la página siguiente la 101 va a estar a la derecha en eso estamos seguros que son los principios del presidente de la república del pasado presente y futuro garantizamos que nosotros necesitamos seguir enfrentando la corrupción seguir desarrollando el país creando nuevas condiciones de empleo para que nosotros podamos seguir desarrollándonos con acción más oportunidades más seguridad jurídica para nuestros empresarios nuestros invencionistas nacionales e internacionales también más seguridad en las calles que vamos a seguir desarrollando para eso nosotros queremos un compromiso una confianza danos nuestro voto danos tu voto y nosotros nos comprometemos a trabajar saca 5 minutos el 19 de mayo en esos 5 minutos va a tener la oportunidad de darnos tu voto y vamos a trabajar 4 años más por ti para nosotros seguir desarrollando el país con transparencia con dignidad con equidad con inclusión para desarrollar un país seguro que después que salimos de una crisis hoy estamos en las mejores condiciones y lo mejor está por venir por eso queremos que nos de esta confianza ese voto para que nosotros podamos seguir nosotros el partido revolucionario moderno y nuestro presidente estamos en buenas manos por eso queremos tu voto de confianza Marino Coyante estamos tan en buenas manos que en la historia nunca se había visto tantos préstamos que pasa sobrepasa los 34 mil millones de dólares aquí se toman préstamos hasta para pagar intereses yo creo que nosotros debemos parar eso y de la única forma que se para para que la República Dominicana tenga que pagar en dación de pago las aduanas entonces así si es fácil aquí se busca un préstamo hasta para regalarlo y entonces eso no debe ser porque están jugando con los ingresos de los ciudadanos que son los que pagan los impuestos de manera que si fuera un gobierno que trabaje con el presupuesto y no a fuerza de préstamo aquí ya cada habitante debe 10 mil dólares ni lo que han nacido lo deben de manera que hablar y decir aquí hay una carestía insoportable tanto en la medicina y en la comida y si quieren saberlo vayan a los supermercados como es posible que un país va a progresar así no muchísimas gracias democenes martínez gracias quiero una vez más agradecer a los organizadores de este importantísimo debate que fortalece la democracia en la república dominicana recordar que un senador está para representar a sus comunidades lamentablemente observamos participaciones que son como si fueran partes del poder ejecutivo el debate presidencial será el próximo miércoles ni Luis Abinader ni Leonel Fernández serán los senadores de Santiago en este escenario están quienes van a ser uno de los senadores de Santiago y esperamos ser nosotros por lo tanto no es los planes del gobierno un senador debe tener su propia agenda con la comunidad estar cercano a la gente ser empático ser accesible conocer de sus problemas representarlo levantar sus inquietudes y necesidades para luego convertirla en iniciativas legislativas y en el Congreso Nacional entonces trabajar por una mejor república dominicana por lo tanto nosotros a veces vemos con asombro como para defendernos en la parte de un debate de esta naturaleza acudimos a obras gubernamentales ni del pasado nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos en el presente viendo el futuro con optimismo yo veo a Santiago en el futuro siendo una provincia desarrollada con nuestros jóvenes integrados con nuestras mujeres trabajando viendo el desarrollo económico de la provincia de Santiago insertándonos en la construcción en la zona franca en un turismo incipiente en la provincia de Santiago yo visualizo un Santiago desarrollado un Santiago que crece que no se detiene por lo tanto a todos los santiagueros le invito a que juntos trabajemos en la noble tarea de construcción de una mejor república dominicana muchas gracias muchísimas gracias tremenda experiencia la de esta noche el inicio del debate electoral de la asociación nacional de jóvenes empresarios muchísimas gracias por su participación de Móstenes Martínez fuerza del pueblo marino collante partido de la liberación dominicana Daniel Rivera partido revolucionario moderno bueno con esta participación ustedes han demostrado que creen en la democracia y de hecho la misma fortalece el sistema democrático y el sistema de partidos de nuestro país ustedes no se imaginan lo grandioso lo importante y lo excelente que ha sido este intercambio de ideas este contrastar de ideas y pareceres que Dios los bendiga rica y abundantemente a los tres y suerte en las elecciones de mayo Ángel ha apostado al debate electoral e históricamente estamos logrando esto en todos los niveles este año es un año que se fortalece la democracia y ustedes son protagonistas de esto así que gracias a nuestros televidentes a nuestros radio oyentes mantengan la sintonía porque al regreso tenemos el debate electoral en el nivel senatorial para el distrito nacional muy buenas noches y gracias por seguir junto a nosotros en los debates electorales Jessica Hasbun les acompaña durante el resto de esta segunda jornada correspondientes a los candidatos a la senaduría del distrito nacional buenas noches muy buenas noches Jessica un placer para mí compartir escenario a propósito de estas elecciones nacionales que se están desarrollando en República Dominicana para nosotros es un placer estar con todos ustedes repasemos una vez más las reglas con las que estaremos llevando la dinámica la dinámica de los debates electorales senatoriales ANGE 2024 funciona de la siguiente manera la dirección ejecutiva junto a los candidatos sortearon los turnos correspondientes a apertura cierre y el orden en que responderán las preguntas para iniciar y finalizar los debates cada candidato contará con dos minutos para palabras de apertura y conclusiones cada candidato contará con un tiempo de respuesta a cada pregunta de un minuto las réplicas y contrarréplicas serán libres y realizadas al finalizar los bloques de preguntas y respuestas de cada candidato contarán con un tiempo de 30 segundos los candidatos no podrán responder las preguntas utilizando ningún tipo de soporte aparatos electrónicos o material gráfico y auditivo de ninguna naturaleza y durante el debate solo tendrán a su disposición lápiz y papel para anotar bien procedemos de inmediato a dar la bienvenida a los protagonistas de la noche a los candidatos a senadores por el distrito nacional bienvenidos y buenas noches a ambos según el reglamento cuentan con dos minutos de introducción y tiene la primera palabra el candidato Fernández buenas noches bueno muy buenas noches dominicanos y dominicanas buenas noches capitaleños un saludo especial para los organizadores de este debate la asociación nacional de jóvenes empresarios un saludo para usted doctor moreno así como para el público presente y por supuesto a los dominicanos que sintonizan este debate a través de la televisión mi nombre es Omar Fernández soy actual diputado al congreso y esta noche me presento ante ustedes como candidato a senador de este distrito nacional albergo la esperanza de que con mucha altura y respeto podamos dar la posibilidad de que los dominicanos puedan contrastar nuestras ideas nuestras propuestas nuestros proyectos y nuestra visión de lo que debería ser el rumbo de la capital a partir del próximo 16 de agosto pero sobre todo que le demos un por qué y para qué queremos llegar al senado de la república para que la gente vaya realmente edificada y con criterio a la hora de ejercer su voto este próximo 19 de mayo problemas acuciantes y urgentes poco tiempo para presentar respuestas realmente decisivas pero albergo la esperanza sobre todo de que la gente comprenda que no hay forma de representar bien lo que no se conoce bien por eso me ocupé de estar muy presente los pasados cuatro años y me preparé muy bien para ser el próximo senador de la capital así que le pido a la gente que ponga mucha atención sobre los temas que estaremos discutiendo esta noche y sobre todo para que comprendan cómo juntos lograremos construir la capital que queremos y nos merecemos muchas gracias candidato Moreno vivimos un momento crucial en la república dominicana fundamentalmente para ti ciudadano y ciudadana que en el 2020 tomaste la decisión de elegir a Luis Abinader como presidente de la república y esa decisión implicó que se iniciara en el país un proceso de cambio que se iniciara un gobierno que ha fortalecido la honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento también de la institucionalidad democrática yo soy Guillermo Moreno candidato a senador del distrito nacional y me propongo desde el senado de la república trabajar para profundizar el proceso de cambio que ha iniciado el presidente Luis Abinader y que ha caracterizado esta época y que ha supuesto además una ruptura con los 16 años de gobiernos corruptos de impunidad y de también secuestro de la institucionalidad democrática pero para hacer ese proceso necesito que trabajemos juntos tú ciudadano de la capital ciudadano del país para que construyamos juntos esa república dominicana soberana democrática próspera participativa que todos aspiramos vivir muchas gracias vamos a comenzar de inmediato este debate con la primera pregunta dirigida al candidato Guillermo Moreno es un tema pendiente por desarrollar y ejecutar aquí en la república dominicana el código penal contempla actualmente crímenes y delitos cuyas penas han sido sujetos de críticas a nivel social si le pidieran elegir dos crímenes o delitos para reforzar su régimen de consecuencia cuáles serían y cuál es la pena máxima que usted estaría sugiriendo desde el senado de la república puedo señalarle al país que voy a trabajar desde el primer día enfocado en que efectivamente tengamos un nuevo código penal porque resulta que en nuestro país hay una fuente de impunidad porque hay muchos delitos y crímenes que no están tipificados en el código actual y eso es una fuente de impunidad y eso tenemos que terminarlo y por eso es necesario entonces que nos concentremos en sacar este código penal contemporáneo nuevo delitos crímenes como el sicariato crímenes como el feminicidio crímenes como echarle ácido del diablo ninguna de estos delitos que son tan comunes están tipificados y eso hace que muchos de ellos sean juzgados por asimilación de otros crímenes gracias guillermo moreno candidato fernández bien hoy partimos de una lamentable realidad en república dominicana y es el hecho de que tenemos un código penal del siglo 19 para combatir la delincuencia del siglo 21 evidentemente eso no puede ser y como miembro de la comisión de justicia en la cámara de diputados que trabajó una y otra y otra vez esa pieza tan anhelada por el pueblo dominicano y que sigue siendo un deber de este congreso nacional que le entregue al pueblo dominicano un código como se lo merece le diría que de las principales tipificaciones más de 70 trabajamos en su momento que contemplan justamente el tema del cúmulo de penas ácido del diablo sicariato feminicidios violencia contra la mujer delitos informáticos y electrónicos y por supuesto la corrupción administrativa de manera que albergo yo la esperanza de que la voluntad política se imponga o en la cámara de diputados o próximamente en el senado para que cumplamos con ese deber que tenemos con el pueblo de entregar un código penal como se merece en los dominicanos muchas gracias gracias candidato Fernández vamos a iniciar con la segunda ronda de preguntas y dice así muchas personas han criticado el código procesal penal alegando que presenta obstáculos para la persecución de los crímenes y delitos favoreciendo la delincuencia y la impunidad entiende que se requiere una reforma de este código para mejorar los mecanismos de combate de la criminalidad cualquier reforma que se le pudiese dar al código de procedimiento penal en aras de que podamos fortalecer justamente la penalización de los delitos en República Dominicana por supuesto que contará con el favor nuestro en la Cámara de Diputados o próximamente en el Senado de la República pero en todo caso me parece que lo que realmente urge es una nueva pieza respecto al código penal un código como decía hace un momento ya bastante desfasado más de 70 o 80 antipopenales nuevos que necesita en este momento y que aún sigue siendo una deuda pendiente con este pueblo dominicano de manera que por supuesto que toda legislación que requiera del apoyo nuestro del consenso necesario y sobre todo que en la discusión dejemos a un lado partidos banderas y colores y entendamos la necesidad de darle buena seguridad a los dominicanos porque no será sino cuando se entienda las penas que tocan a cada delito que empezaremos a ayudar a que se disuadir ese comportamiento de cara al futuro nosotros necesitamos ciertamente introducir modificaciones importantes en el código procesal penal y una de esas modificaciones es precisamente redefinir un nuevo estatus para la víctima para darle protección y para darle representación porque las víctimas están invisibilizadas en todo lo que es el hecho criminal muchos de ustedes que me ven desde sus casas cuando son víctimas no se molestan ni ir a denunciar porque han perdido la fe en que puedan ser escuchados o que puedan ser restituidos en sus derechos y necesitamos precisamente una legislación que proteja a las víctimas que le dé el derecho de acceso a la justicia a ti mujer que eres víctima normalmente de violencia y a los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia hay que resituar a la víctima en el código procesal penal muchas gracias y continuamos con el candidato Moreno ahora pasamos a otro tópico muy importante el ámbito económico cuando llegue a sus manos una propuesta de reforma fiscal integral que medidas contempla o podría contemplar dicha reforma para proteger a las familias más vulnerables y garantizar así la sostenibilidad de los sectores productivos nosotros estamos seguros que se hará en el presente en el futuro inmediato una reforma fiscal que deberá ser integral la clave de esto está en que tenemos que aumentar el fondo tributario el aporte el crecimiento de los tributos sin embargo sin nuevos impuestos y para eso vamos a necesitar de que adoptar medidas como mejorar la recaudación de la evasión para la evasión frente a la evasión fiscal pero vamos a necesitar también todo enfrentar la retención indebida del ITEVIS vamos a tener que revisar todos los subsidios y vamos a tener también que trabajar a fondo una mejoría en la calidad del gasto y con esto vamos a poder elevar la carga tributaria en la República Dominicana sin aumentar los impuestos candidato Fernández muy bien pienso que más que reforma fiscal se debe hablar de un pacto fiscal como manda la ley estrategia nacional de desarrollo 1-12 la misma en cuya redacción habla de que debe darse un consenso entre las fuerzas políticas nacionales y económicas pero previo a ver de la conveniencia o no de una reforma fiscal que eventualmente se hablaría en el Congreso Nacional creo que tenemos que ver algunos temas que son más urgentes racionalización del gasto público reciprocidad como manda nuestra constitución entre lo que aportan los dominicanos que pagan sus impuestos y cómo le devuelve el Estado en servicios la indexación por inflación que no se aplica desde hace años para los trabajadores que tienen que pagar sus impuestos sobre la renta la altísima evasión que tenemos en República Dominicana y ni hablar de la alta tasa de informalidad que también tenemos que empujar en ese sentido en todo caso si aún así se insiste en este momento en enviar al Congreso Nacional una reforma fiscal para que sea discutida por los legisladores por supuesto que nos tendrá de frente ante cualquier impuesto que quisiera agravar aún más una clase media que ya no aguanta un impuesto más en un momento tan complejo como este muchas gracias continuamos en el ámbito económico y esta próxima pregunta quisiera señalar que es necesario también dentro de todo este marco del pacto fiscal que en relación a las MIPIMES todo lo que es todo lo que es todo lo que es este impuesto que se le impone a las MIPIMES que las descapitaliza mensualmente con el anticipo nosotros vamos a propunar para su eliminación adelante candidato pagados pagados en el ejercicio anterior eso creo que generará más empleos y más riqueza para los capitaleños y los dominicanos en sentido general muchas gracias nosotros somos partidarios es de la eliminación del anticipo a las micro a las pequeñas y a las medianas empresas porque creemos que con cuando se aumente en el pacto fiscal la recaudación tributaria quedará en cubierto lo que aportan estas MIPIMES en relación al anticipo y sobre todo hay que eliminarla porque todos los meses las MIPIMES son descapitalizadas porque tienen que avanzar una partida por vía del anticipo que realmente no le permite el crecimiento ¿Contrarreplica Omar? ¿Está bien? ¿Quedo aclarar? Continuamos Vamos a continuar entonces en el ámbito económico y la pregunta es de los dos subsectores que componen la producción de alimentos el sector agrícola según el Banco Central es el que más ha aportado desde el 2019 al 2023 al Producto Interno Bruto su importancia económica es esencial para el desarrollo del país y para la seguridad alimentaria de los dominicanos en este sentido ¿cuál es su propuesta para legislar a favor de los productores agrícolas nacionales para aumentar la productividad local y la competitividad internacional de nuestros productores? ¿Candidato Fernández? Claro Bueno, justamente el proyecto del que acabo de hablar también impacta a los emprendedores en términos de sus compañías que tienen que ver con el sector agrícola el que podamos abrir la oportunidad de que microempresarios pequeños empresarios y medianos empresarios que les doy un dato interesantísimo cerca del 90% de lo que recauda el Estado fruto de los anticipos lo aportan apenas el 5% de las empresas que son las grandes contribuyentes y en el caso de las micro, pequeñas y medianas aportan apenas el 10% y son el 95% de las empresas que pagan sus anticipos de manera que lo que estamos planteando es robustecer y permitir que nazcan nuevos emprendimientos que florezcan nuevos empleos que puedan generar nuevas riquezas y que eso de alguna manera se traduzca en desarrollo para el campo dominicano que al campo le vaya bien significa que a la ciudad le vaya bien porque aquí justamente consumimos esos alimentos que se producen con manos dominicanas en los campos de nuestro país El principal reto que tiene nuestro país en este momento en el tema agropecuario y específicamente agrícola es la entrada en vigencia el 1 de enero del 2025 del Dere Kafka en relación al arroz El presidente de la república Luis Abinader se ha comprometido frente a la nación y nosotros tenemos que respaldarle para buscarle una salida que permita que precisamente los productores de arroz dominicanos no vayan a la quiebra resulta que la producción de arroz es la más extendida en la república dominicana los productores de arroz que me están escuchando saben que en 21 provincias de este país se produce ese importante cereal además de que es una parte fundamental de la alimentación cotidiana de los dominicanos estaremos desde el congreso desde el senado defendiendo a los productores de arroz para que puedan resistir y puedan permanecer en el campo dominicano muchas gracias candidato Guillermo y vamos a continuar también con usted en la siguiente pregunta durante más de 15 años se ha debatido una reforma al código laboral tomando esto en cuenta y las barreras que se han puesto de relevancia cuál es su postura acerca de la cesantía nosotros creemos que toda reforma que es necesaria hacer al código laboral debe hacerse para flexibilizar la jornada de trabajo para introducir nuevas modalidades que las nuevas tecnologías hoy imponen en la relación laboral como es el teletrabajo como es también el trabajo desde el hogar como es también regularizar el trabajo doméstico como es también introducir en el código de trabajo el primer empleo que deben tener oportunidad todos nuestros jóvenes ahora bien la cesantía laboral no debe ser tocada la cesantía laboral debe permanecer como un derecho como una garantía como algo que protege al trabajador al momento en el cual se rescinde el contrato de trabajo candidato Fernández su respuesta claro que sí bueno primero precisar que tenemos hoy un código laboral que data del 1992 ya cumple 32 años pero además creo que ha cumplido con su objetivo para el cual fue concebido según su época y es por eso que en el marco de la discusión de una reforma al código laboral debe darse primero tratarse sobre dos ejes fundamentales la innovación y la tecnología nuevas formas de trabajo sin duda que tenemos el día de hoy trabajo desde casa el teletrabajo responsabilidad parental compartida horarios flexibles semanas laborales reducidas y otras figuras que podemos ver incluso en otros países que perfectamente podrían ser aplicadas acá en la República Dominicana lo que sin duda creo es que tenemos que igualmente impulsar el que se formalicen más dominicanos pero sobre todo poner en el eje central de la conversación el que ningún derecho adquirido que tengan los trabajadores dominicanos no solo porque así lo manda nuestra legislación sino también tratados internacionales puede ser de ninguna manera vulnerado todo lo que vaya en favor de los trabajadores dominicanos nos tendrá a su favor en el Congreso de la República pero sería bueno saber si efectivamente está de acuerdo o no está de acuerdo con la eliminación de la cesantía laboral que es una de las discusiones que ha habido en el país nosotros hemos dicho que efectivamente nos oponemos a que se ha eliminado la cesantía laboral y en los avances que se han hecho en los sectores ya todos los sectores se han puesto de acuerdo en no eliminar la cesantía laboral pero me gustaría conocer cuál es la posición específica y clara precisa sobre ese tema candidato si quedó alguna confusión hablaba yo que de los derechos adquiridos de los trabajadores no deben eliminarse bajo ningún concepto un derecho adquirido es justamente la cesantía por lo que evidentemente cuenta con nuestro respaldo el que se mantenga la cesantía para los trabajadores vamos a continuar entonces con la próxima pregunta también de qué forma una reforma al código laboral podría promover la creación de más y mejores empleos para aquellos jóvenes que aún no han logrado insertarse al mercado laboral o que trabajan en la informalidad iniciamos con usted candidato Fernández claro que sí bueno justamente hablaba de eso hace un momento cuando conversábamos sobre las nuevas modalidades de trabajo hablamos del teletrabajo trabajo desde casa horarios flexibles semanas laborales reducidas y el emprendimiento en sentido general por eso creo que una reforma al código laboral como bien explicaba también hace unos minutos se hace imprescindible 32 años de edad incluso tiene mi edad y creo que ya va cumpliendo sus años por lo que en el momento en que fue concebida creo que cumplía su rol pero ya hoy tenemos que pensar en un código que ponga en el eje central de la conversación la innovación y la tecnología eso creo que permitirá crear nuevos empleos nuevos emprendimientos y sobre todo nuevas riquezas para que la República Dominicana y sus jóvenes obviamente también puedan avanzar en la vida y echar hacia adelante efectivamente el código laboral debe ser reformado para que pueda ser adaptado a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos pero de manera específica el código laboral debe contemplar modalidades de trabajo que hoy día están insertadas en la cotidianidad de nuestra sociedad y que los jóvenes que me están viendo saben que pueden y tienen ahora y deben tener mejores mecanismos de protección sobre todo en lo que se refiere al teletrabajo al trabajo desde el hogar y sobre todo impulsar posibilitar el impulso del emprendimiento que permita insertar a nuestro trabajador a nuestros emprendedores también en la economía mundial que los haga más competitivo de tal suerte que tengan también esas opciones para poder desarrollar sus ideas y sus capacidades ¿Alguna replica? Sí, complementar con que también creo que debería contemplarse el tema de los contratos de trabajo incluso deportivos economía naranja industria creativa en fin son cosas que tenemos que tomar en consideración a la hora de abordar la reforma del nuevo código laboral quiero observar que también en la reforma del código de trabajo debemos incluir un apartado para incorporar el primer empleo para nuestros jóvenes para esos jóvenes que nos están siguiendo desde su casa es muy importante que tengan la protección para tener una primera oportunidad una primera experiencia y eso es abrirle ventanas eso es abrirle esperanza a nuestros jóvenes de poder acceder al empleo formal Si no hay más réplica entonces continuamos con el candidato Moreno y un tema muy importante la Cámara de Cuentas esta entidad enfrenta retos y desafíos de cara a la legislación vigente y en cuanto a su rol de fiscalizador del Estado ¿Cuál es su posición o su opinión o su opinión mejor dicho del modelo de designación y gestión de la Cámara de Cuentas favorecería a usted una modificación legislativa a los fines de mejorar los niveles de gestión y fiscalización de ese organismo? La verdad es que la experiencia que hemos acumulado durante las últimas décadas respecto de la Cámara de Cuentas deja pendiente un vacío de que algo no funciona adecuadamente y eso entonces requiere que efectivamente y lo haremos desde el Senado nos dispondremos y trabajaremos para revisar esta ley que nos permita hacer de la Cámara de Cuentas lo que verdaderamente es un mecanismo de control externo del uso de los recursos públicos en el Estado y para eso necesitamos que efectivamente la ley cree los mecanismos que permitan que la Cámara pueda funcionar pero que además tengan los mecanismos las garras para poder hacer de manera efectiva el trabajo que le designa la Constitución que debe realizar la Cámara de Cuentas Candidato Fernández Bueno le diría que en cuanto a la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas me parece adecuado el hecho de que se presenten ternas ante el Congreso Nacional para que en base al equilibrio y el consenso allí pues se puedan designar las ternas y sobre todo escogerlas sin embargo de ahí creo que sale la importancia y la conversación de que haya un buen equilibrio y contrapeso en el Congreso Nacional no es sino cuando lo tenemos que evitamos justamente la situación que tenemos al día de hoy con una Cámara de Cuentas realmente inoperante una Cámara de Cuentas que hace tiempo ya que pasó por un escándalo y que lamentablemente no se entiende bien en que ha terminado aquello por lo que creo que se hace imperante repito la discusión sobre un Congreso Nacional un Senado de la República realmente equilibrado con buen contrapeso que logre consensos importantes y que entienda la necesidad de que a la hora de escoger ternas sea una ternas realmente equilibrada y que represente bien a todos los dominicanos un órgano de control constitucional tan importante como lo es la Cámara de Cuentas la Cámara de Cuentas sus problemas no están derivados no comenzaron en esta gestión es una problemática que venimos arrastrando incluso recordemos que hubo una época en la cual incluso una Cámara de Cuentas fue sometida a un juicio político el último juicio político que se realizó en la República Dominicana fue precisamente a una Cámara de Cuentas y es por eso que mi compromiso es trabajar desde el Senado para revisar la ley y para hacer de esta ley el mecanismo que esté a la altura de las funciones que tiene una Cámara de Cuentas en el control externo de los recursos públicos pasamos a la siguiente pasamos al siguiente tema la educación no podía faltar esta noche iniciamos con esta pregunta antes de la revisión de la Ley de Educación Superior del año 2001 ¿de qué forma garantizaría que simplemente medidas tendentes a mejorar la calidad de la oferta académica de las universidades a nivel nacional? iniciamos con usted candidato Fernández y bueno en el marco de la discusión de una posible reforma a la Ley General de Educación ahora hablamos de las tandas extendidas en las escuelas públicas previo a referirme a las universidades y pienso que un espacio que ha servido hoy para poco más que para que los jóvenes estén en la escuela para que no estén en la casa creo que debería utilizarse ese espacio para aplicar el método de enseñanza STEAM ciencias tecnologías ingenierías matemáticas complementado con arte y cultura creo importante que los jóvenes aprendan de cine de teatro de actuación de música de instrumentos musicales educación vial que es una de mis propuestas también educación financiera y por supuesto rescatar la moral y cívica que tanta falta hace en este momento eso sí yo creo que ayudaría a que nuestros jóvenes se preparen no solamente para enfrentar bien los retos del presente sino para navegar también con eficiencia hacia la economía del futuro esa es la visión que tenemos respecto al tema de la posible reforma a la ley general de educación y es nuestra visión que tenemos respecto a lo que deberían ser las tandas extendidas en las escuelas públicas candidato Moreno sin dudas sin dudas hay que reorientar la inversión del 4% del producto interno bruto precisamente para nosotros poder alcanzar la meta de una educación de mayor calidad y para eso tenemos que universalizar la educación en la primera infancia tenemos que convertir los liceos secundarios en liceos politécnicos tenemos que invertir también de ese 4% de manera progresiva mayores recursos en mejorar la formación de los docentes y tenemos también que dar el paso atrevido pero el paso al fin de apostar por una educación bilingüe que permita que nuestros jóvenes al salir del bachillerato además de dominar la lengua materna también tengan el dominio como segunda lengua del inglés vamos a continuar en ese mismo tenor en el ámbito educación considerando los resultados PISA donde República Dominicana aún se mantiene en posición de desventaja comparado con otros países de la región con una puntuación de un 70 de 80 81 países ¿cuáles serán sus propuestas legislativas para mejorar la formación de maestros y la calidad de la enseñanza de los estudiantes en el sistema público? Acabo de señalar precisamente la necesidad de reorientar la inversión que se está haciendo actualmente y desde hace ya más de una década del 4% del Producto Interno Bruto y una de esas áreas en las cuales hay que hacer un esfuerzo particular es en la formación de los docentes pero evidentemente también mejorando de manera progresiva sus condiciones laborales y uno de los aspectos en los cuales tendremos que también trabajar con nuestros docentes son en esos dos extremos en los cuales creo que hay que hacer un énfasis especial para mejorar la calidad que es la puerta de entrada que es la educación en la primera infancia necesitamos entonces los maestros preparados los docentes para trabajar nuestros niños de dos a cinco años pero también necesitamos los maestros que van a trabajar en los politécnicos que van a permitir que nuestros jóvenes salgan formados con una mayor definición vocacional bueno le diría que parece me parece que existe una especie de consenso nacional respecto de el cuatro por ciento que hoy se invierte en educación que el dinero da bastante bien estamos hablando de que como hoy anda la economía representa casi trescientos mil millones de pesos al año lo que parecería es que como que no existe un plan claro en qué se invierte en todo caso estoy de acuerdo con una correcta formación de los maestros que sean verdaderos pedagogos que ayuden sobre todo a los niños en la buena comprensión de lo que se leen porque lo que sucede al día de hoy es que saben lo que leen pero no comprenden lo que están leyendo de manera que aplicar también el método de enseñanza STEAM no solamente a los estudiantes también a los maestros para su propia formación como pedagogos sin duda que ayudaría a que tengamos maestros formados en ciencias tecnologías ingenierías y matemáticas complementado con arte y cultura que sí que ayudaría que mejoremos bastante la calidad de la educación en República Dominicana lo que quisiera comentar es que me agrada que efectivamente nuestro contendor esté asumiendo el 4% porque el candidato presidencial de su partido originalmente hizo una gran oposición precisamente a la inversión del 4% del Producto Interno Bruto podemos discutir esa inversión hoy en si hay que reorientarlo o no pero la trascendencia que tiene evidentemente la sociedad dominicana ha tenido que valorarlo que era necesario invertir más en la educación ¿Contrarreplica? Sí Sí, bueno rápidamente ya imaginaba yo que el doctor Moreno en algún momento mencionaría a mi padre era obvio simplemente decirle que si se quería anotar a un debate presidencial se anotaba para el miércoles y no para hoy que debate contra un candidato a la senaduría pero en todo caso sí recordar que en el 2004 recibimos la inversión en educación en un 1.2 respecto al Producto Interno Bruto y lo entregamos en un 2.7 el 4% es una conquista ciudadana no nos hemos opuesto jamás por el contrario una buena inversión en calidad es importante pero quedó claro en el tiempo que no había una relación directa entre la calidad del gasto y el monto que se invierte en dicha educación yo pienso que debemos aclarar yo he hecho alusión al candidato presidencial del partido que lo postula a él como senador entre otros no he hecho alusión a sus relaciones paternales ahora bien si eso es malo que le mencionemos su candidato presidencial entonces ya eso es otra cuestión eso en mi caso no hay ningún problema que puedan mencionar el candidato presidencial del partido o de los partidos a los cuales yo estoy postulando como senador continuamos vámonos con la pregunta número 10 nada más y nada menos sobre el tema de seguridad ciudadana en un mundo cada vez más interconectado como piensa que se debería integrar la tecnología la inteligencia artificial para mejorar la seguridad ciudadana y la prevención del crimen vamos a iniciar con usted candidato Fernández muchas gracias en mi caso el segundo proyecto de ley que sometí en la Cámara de Diputados es uno que busca crear el primer centro nacional de criminología eso para dar una mirada a la inseguridad desde la prevención del delito y no desde la persecución y represión en lo que ya somos moderadamente buenos y debo decir que tengo una muy profunda coincidencia con el doctor Moreno cuando hace unos días en un espacio en un spot de televisión bastante bien logrado ilustraba muy bien como las niñas en la República Dominicana tienen temor a que sus madres caminen en las calles porque pueden ser atracadas y en ese sentido lo que propongo con este centro nacional de criminología que es una ciencia que va de la mano de la psiquiatría de la psicología y de la sociología es justamente entender el comportamiento delictivo de la gente ir al origen del asunto porque la gente delinque para ayudar a disodir ese comportamiento de cara al futuro es una legislación que espera por el consenso de todos los legisladores de todos los partidos para que de una vez por todas podamos tener mejor seguridad en la República Dominicana candidato Moreno hoy día no es posible pensar en aumentar la seguridad ciudadana sin la intervención de todas las nuevas técnicas de información y todos los mecanismos tecnológicos que se han desarrollado que facilitan que facilitan en la identificación el seguimiento precisamente a una delincuencia que también hace uso permanente de los medios tecnológicos y que también la utiliza como un recurso para delinquir y por eso vemos como también en los bancos y en los cajeros también la delincuencia interviene es decir que hoy necesitamos y es uno de los aspectos que vamos a trabajar desde el Congreso es que precisamente la reforma policial con la que nos hemos comprometido incluya precisamente el uso de la nueva tecnología y para eso formar a nuestra policía para su adecuado manejo ¿Replica candidato Fernández? Entonces continuamos con el siguiente tema pasamos de la seguridad ciudadana a la seguridad social y al sector salud muy importante para el país en el marco de una readecuación de la ley 87-01 que crea el sistema dominicano de seguridad social ¿Cuáles serían sus propuestas para que la población mejore su salud a través de las políticas de prevención y promoción de la salud? Nosotros vamos a trabajar desde el Senado voy a trabajar desde el Senado de la República políticas públicas que precisamente pongan en el centro la atención primaria y la atención primaria va a tener un impacto preventivo muy significativo en una mejoría de la calidad de la salud pero sobre todo va a permitir que se haga realidad el derecho a la salud para todos los sectores sobre todos los sectores más pobres y uno de los aspectos en los cuales voy a trabajar desde que pise el Senado es por un aumento progresivo del presupuesto de salud hasta que este pueda alcanzar hasta un 5% del Producto Interno Bruto precisamente para que se pueda hacer no solamente la atención primaria sino también muchos mecanismos de prevención de la salud candidato Fernández Sí, muchas gracias Bueno, en el marco de la discusión de una posible reforma a la Ley de Seguridad Social me parece importante que no se deben dejar a un lado tres ejes fundamentales la solidaridad la inclusión y la sostenibilidad y en ese sentido pienso que se le debe garantizar un seguro médico adecuado a las personas cuando llegan a su edad de jubilación por supuesto un seguro que no solo se limite a dar buena cobertura sino que también de un paso más allá en el caso de las enfermedades catastróficas que son una realidad evidentemente y también el caso de salud mental en el sentido de que garantice no solamente buena cobertura y de calidad sino que también amplíe el grupo de medicamentos al que podrían tener acceso las personas que padezcan de estas situaciones En todo caso sí creo importante también formalizar cada vez a más personas para que puedan hacer sus aportes para mejorar el sistema que termine y derive en mejores condiciones para los trabajadores que finalmente llegan a su estado de jubilación Mejor salud para los dominicanos es un compromiso que tendremos desde el senado de la república Continuamos entonces con la próxima pregunta bajo el mismo marco y en materia de pensiones ¿Cuáles propuestas realizaría para que las pensiones garanticen tanto la calidad de vida del ciudadano como el desarrollo social? Iniciamos con el candidato Fernández Claro Justo como mencionaba hace un momento me parece importante el que pasemos de la informalidad a la formalidad que es altísima la tasa en República Dominicana y no es sino cuando personas hacen sus aportes que mejoran el sistema y que deriva finalmente en mejores pensiones y mejores jubilaciones que le garanticen dignidad a las personas a su hora de retiro a partir de la edad en la que hayan logrado retirarse pero también creo que es importante garantizar un seguro médico que le garantice sus medicamentos en el momento en que más lo necesitan justo de lo que hablaba hace un momento que va un paso más allá como decía enfermedades catastróficas salud mental y que garantice no solamente una diríamos un enfoque de atención primaria y de prevención de las enfermedades pero también que le asegure un adecuado un adecuado sistema de salud que le garantice por supuesto que estén bien atendidos en el sistema público de la República Dominicana Seguimos con el candidato Moreno Resulta que la ley 8701 estipula en su artículo 33 la necesidad de que sea revisada cada 10 años y a pesar de que es una ley del 2001 sin embargo los gobiernos precedentes no hicieron la reforma y la adecuación de la ley de seguridad social para que esta pudiera ir evolucionando conforme iban pasando los años y se iban presentando entonces las situaciones que debían ser reformadas una de las cuestiones que nosotros vamos a hacer y que voy a hacer desde el Senado de la República es precisamente impulsar la reforma de la ley de seguridad social de acuerdo a los términos de esta ley hoy día 3.5 millones de dominicanos no van a recibir ninguna pensión y los que reciban la pensión en ese sistema que tenemos aquellos que ganen unos 33 mil pesos apenas recibirán como pensión unos 13 mil pesos mensuales eso es inaceptable hay que reformar la ley y por eso voy a trabajar en esa reforma muchas gracias candidato Moreno vamos a continuar también con usted en el siguiente segmento con un cambio de pregunta un cambio de sector y ahora nos vamos con el sector eléctrico votaría a favor o en contra de una reforma que promueva la entrada de capital privado a las empresas de distribución de electricidad nosotros tenemos actualmente un pacto eléctrico que este gobierno se ocupó en el 2021 de que fuera firmado ese pacto eléctrico precisamente funciona como el marco regulatorio general y somos partidarios de que ese pacto eléctrico también desde el senado vamos a trabajar para que sea rediseñado sobre todo porque está concebido para que el pacto eléctrico sea por 5 años y en este periodo se termine el subsidio y sin embargo la vida nos dice que 5 años es un plazo muy corto y por eso entonces vamos a impulsar que el pacto eléctrico sea extendido a un plan decenal de 10 años que permita entonces hacer mayor inversión en la infraestructura y que también permita ir eliminando las pérdidas modo de poder mantener entonces la eliminación de las pérdidas una energía eléctrica accesible para la población candidato Fernández si bueno lo primero es comprender que el sector eléctrico es la columna vertebral para el desarrollo de cualquier nación sin embargo veo con mucha preocupación las pérdidas que se presentan en la República Dominicana desde la Cámara de Diputados he elevado la voz en varias ocasiones hablando de la decisión firme que se debe tomar respecto al déficit que hoy presenta la distribución de la energía en República Dominicana representando tan solo en el 2023 más de 800 millones de dólares pero aún más preocupante es ver las pérdidas técnicas y no técnicas que presentan las tres empresas distribuidoras de electricidad del Estado que ya superan los 1.500 millones de dólares en cuanto al subsidio que debe otorgar el Estado y eso para que se entienda mejor representa el 60% de todo el subsidio que el Estado dedica a un solo sector respecto a nivel nacional en ese sentido creo que también deberíamos explorar energías alternativas energías renovables pero por supuesto con un buen equilibrio y que jamás vaya en detrimento de la generación y distribución de las empresas que existen hoy en la República Dominicana es posible echar este país adelante pero con un sistema eléctrico robusto fuerte sostenible y que garantice energía barata para los dominicanos vámonos entonces a concluir con la última pregunta sobre un tema en el tapete la migración está a favor o en contra de legislar para regularizar la situación social de la inmigración haitiana considerando que actualmente tiene un impacto importante en la mano de obra de diversos sectores iniciamos con usted candidato Fernández bueno en mi caso cuando fui vocero de mi bancada en la Cámara de Diputados en el año 2022 sometí una resolución ante el Congreso Nacional que buscaba la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores que justamente nos pusiéramos a la hora de los demás poderes ante el creciente conflicto que ya se veía en este momento con la nación de Haití de allí incluso salieron iniciativas importantísimas como una buena remuneración e incentivos para los militares apostados en la frontera en todo caso tenemos una ley de inmigración muy clara y la verdad es que ante presiones internacionales es importante que se entienda lo que es la República Dominicana un país libre soberano e independiente que no acepte imposición de absolutamente ningún organismo extranjero ni de ninguna otra nación es por eso que debo ser enfático en que todo el que se encuentra de manera irregular en suelo dominicano de la nacionalidad que fuere alemán suizo inglés o haitiano de vuelta para su país y que pretenda regresar en un momento en que se puede en estado regular muchas gracias candidato Moreno en esta materia lo primero que quiero puntualizar es que la divisa debe ser primero lo dominicano y en ese contexto ustedes que me escuchan desde su casa desde su hogar les quiero señalar que es necesario en materia migratoria que nosotros nos preparemos para enfrentar los efectos reales que tenemos de frente ante una crisis que se desarrolla desde ya muchos años en la vecina república de Haití prepararnos para esa crisis y eso implica entonces aplicar de manera estricta endurecer la aplicación de manera estricta de las leyes de nuestra ley migratoria y también enfrentar la corrupción migratoria que se da controlar nuestra frontera y iniciar un proceso para sustituir la mano de obra extranjera en todas aquellas áreas que se ha hecho dominante por mano de obra dominicana candidato fernández jessica ya el distrito nacional ha tenido las diferentes visiones las diferentes posturas de los candidatos y vamos a darle un minuto para un mensaje general y así dos minutos lo han incrementado dos minutos y vamos a ceder este espacio para que ustedes tengan un mensaje final comenzamos con el candidato Moreno resulta que en el año 2020 los dominicanos tomaron una decisión trascendente al elegir a Luis Abinader como presidente el presidente Luis Abinader ha propiciado un gobierno que se ha caracterizado por un manejo honesto transparente de los recursos públicos y además además y lo es muy importante ha fortalecido la institucionalidad democrática en ese contexto nos encontramos justamente ahora en el punto medio en el punto en el cual es necesario continuar este proceso de cambio que se ha iniciado no podemos volver atrás no podemos volver a esos gobiernos de los 16 años anteriores que se caracterizaron por la corrupción la impunidad y el secuestro de la institucionalidad democrática mi trabajo en el senado es precisamente profundizar el cambio que se ha iniciado consolidarlo trabajar para que este cambio se haga irreversible para que no tengamos nunca más que volver atrás para que fortalezcamos nuestra democracia y nuestro país y sus instituciones pero esa gran tarea no la puedo realizar solo para eso necesito el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas y particularmente de los capitaleños por eso este 19 de mayo te pido que vote por Luis Abinader para la presidencia de la república y por mi este servidor Guillermo Moreno para la senadoría del distrito nacional y no te arrepentirás candidato Fernández sus palabras de cierre muchas gracias en este momento no le quiero hablar sobre los capitaleños le quiero hablar a todos los dominicanos este debate ha servido fundamentalmente para que se comprenda nuestra visión de país pero sobre todo para que pudieran contrastar nuestras ideas y nuestras propuestas respecto a las del candidato oficialista evidentes disidencias aunque algunas coincidencias pero lo más curioso de todo es la atención que concita ya a nivel nacional esta candidatura a la senadoría de la capital de eso se encargaron ellos de darle una dimensión en la que esto se ha convertido en una especie de un todos contra uno mi visión mi filosofía más bien debe ser de que nos unamos todos para trabajar por uno el santo domingo que queremos la ciudad que soñamos y la capital que realmente anhelamos han querido hacer esta contienda electoral una especie de batalla entre los buenos contra los malos los buenos bajo su lógica por el respaldo que tiene del presidente y los malos en mi caso por el respaldo de mi candidato presidencial y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la biblia el libro de éxodo capítulo 20 versículo 12 honrarás a tu padre y a tu madre y tus días serán largos en esta tierra que jehová tu dios te da el día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público mejor dejo a la política porque esto evidentemente no ha sido para mí pero que lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia no todo en política se vale para querer ganar un cargo público en ese sentido le solicito a los capitaleños que valoren esta propuesta que le acompaña no solo la energía propia de la juventud sino también cuatro años de experiencia legislativa en mi paso por la Cámara de Diputados para que pronto y de una vez por todas logremos lo que le vengo diciendo hace rato que juntos lograremos la capital que queremos buenas noches y que Dios le bendiga a todos gracias a ambos enriquecedores de debate senatorial por el Distrito Nacional agradecemos Jim a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios por permitirnos desarrollar esta primera jornada de tres ya que mañana seguimos en el ámbito vicepresidencial tres distinguidas damas también estarán con nosotros en este mismo escenario así que Raquel Peña Ingrid Gómez y Zoraima Cuello estarán presentando sus propuestas claro que sí así que los invitamos a todos a mantenerse con nosotros ANGE Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y a través de muchos canales de televisión redes sociales transmitiendo este primer debate senatorial de Santiago y también del Distrito Nacional muy buenas noches bye bye